Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón, hoy quiero enseñaros como le pedí matrimonio a mi gatita Ángela. Le hice un álbum de fotos con todo fotos románticas de nosotros dos, le ha encantado y ha decidido casarse conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya gustado mucho mi petición de matrimonio para antes. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal de este ratito. ¡Nos vemos en otro amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!